Bendiciones hermanos, damos inicio a un nuevo momento con Dios, nos corresponde ya estudiar el Salmo número 50, y dice así El Dios de Dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone Deción, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez Oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú para hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Porque tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adulteros era tu parte Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre Ponías infamia, estas cosas hiciste y yo he callado Pensabas que de cierto sería yo como tú Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios No sea que os despedace y no hay a quien os libre El que sacrifica alabanza me honrará Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios Es impactante este salmo que está hablando de ese Dios justo Que juzgará al mundo Ese Dios justo que vendrá y amará a juicio a toda la tierra Es un juez justo De repente podemos nosotros pensar que un juez terreno No necesariamente va a dictar justicia No porque no quiera Sino que porque Él va a dictar justicia acorde a lo que a él le contaron Lo que él puede ver, lo que él puede certificar De un hecho específico Pero no conoce más allá Solo en base a pruebas que le puedan presentar Y de repente son pruebas fabricadas O en base a testimonios Y de repente los testimonios son falsos Y en base a eso va a emitir su juicio Sin embargo, cuando hablamos de Dios como juez Sí podemos hablar de un juez justo Porque él conoce exactamente cuáles son las circunstancias Él sabe qué es lo que sucede Y él sabe exactamente hasta los pensamientos más profundos nuestros Él nos conoce perfectamente Así que él sí sabe cuál era nuestra intención Al hacer o dejar de hacer algo Cuál era nuestra intención En cada hecho que haya acontecido Así que a él no lo podemos engañar Por eso la palabra nos habla específicamente Y dice que no nos engañemos Dios no puede ser burlado Podemos engañar a quien quiera Pero a Dios no Él es un Dios justo Dice Jehová Ha hablado y convocado a la tierra Desde el nacimiento del sol Hasta donde se pone Deción, perfección de hermosura Dios ha resplandecido Vendrá nuestro Dios y no callará Fuego consumirá delante de él Y tempestad poderosa le rodeará Convocará a los cielos de arriba Y la tierra para juzgar A su pueblo ¿Estamos nosotros preparados para un juicio? ¿Para un juicio justo? Normalmente nosotros estamos exigiendo justicia Pensando que la justicia siempre está de nuestro lado Lo está Ahora nosotros como cristianos Si hemos sido justificados por la sangre preciosa de Jesucristo Él nos ha justificado Él ha pagado En nombre de nosotros Lo que a nosotros nos correspondía pagar Que es la muerte Porque la paga del pecado es muerte Maldadá viva de Dios Es vida eterna Ahora nosotros tenemos que entender Que para poder ser justificados por Jesucristo Necesitamos entender Necesitamos reconocerlo a Él Como el Mesías prometido Reconocerlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador No podemos nosotros heredar la cristiandad No se hereda Se recibe Se reconoce Necesitamos tener un verdadero encuentro con Dios Y al tener un verdadero encuentro con Dios Hay transformación Tiene que haber una transformación de vida Porque si nosotros vivimos Seguimos viviendo igual No ha habido cambio Y si no ha habido cambio Dios no ha morado en nosotros No ha transformado nuestro ser Y entonces no hemos sido justificados Y tenemos que estar preparados para ese juicio Para ese juicio final Al que Él nos convocará Así que vamos a ir a platicar con el Señor Y vamos a ir a presentarnos ante Él Y a examinar nuestros corazones A ver si estamos listos Si estamos preparados Porque Él es un Dios justo Y su convocatoria es para toda la tierra Jesucristo ha dado su vida por nosotros Pero tenemos que haber aceptado su compromiso Tenemos que haber aceptado su sacrificio Si lo hicimos Él nos justifica Si no Todavía es tiempo Mientras hay vida Hay esperanza Así que vamos Platiquemos con Él Alabémoslo Glorifiquémoslo Bendigámoslo Y que este momento con Dios sea De compromiso Que el Señor lo bendiga